Muchísimas gracias, Bárbara. Estamos en las puertas de la Escuela José de San Martín. Aquí ustedes pueden ver, es una escuela muy conocida, muy transitada también esta calle. Ustedes saben que hay muchos colectivos que van y vienen. Y lo que estamos mostrando, lo vamos a mostrar nosotros, es esta experiencia que ya se puso en práctica el año pasado, que es el sub y baja. Fíjense, la delimitación con líneas amarillas, líneas blancas. Los chicos que son traídos por sus papás en automóvil para que el auto pare, se baje inmediatamente con inspectores de tránsito que se encuentran aquí o de movilidad ciudadana. Se ayuda el ingreso a los chicos, se los saca del lugar de peligro, supuestamente, que es la calle, se los pone en la vereda y después ingresan a la escuela. Estamos con Luis Nerón, quien es el coordinador de movilidad ciudadana. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Esto funciona y a la perfección, esto ya se lo puso en práctica el año pasado. Así es, buen día, gracias a ustedes por acompañarnos. Y sí, funciona, por lo menos funciona bien, está ya todo bien organizado y ya van a empezar a observar a medida que vayan llegando los autos, que realmente es rápido cuando bajan los chicos y hay una fluidez de tránsito, o sea que no se entorpece el tránsito. Bueno, ¿en qué arterias son las más peligrosas si se puso el sub y baja? Bueno, después está en la calle Santiago del Estero, donde funciona el colegio Santa Teresa, en el colegio de Jesús, por la calle UEME, igual en la avenida Belgrano, tenemos gente en la esquina, por lo que pasa la ciclovía. En el colegio María Auxiliadora también tenemos gente y se despejó el estacionamiento de la mano derecha, o sea, ya no se puede estacionar sobre la mano derecha. Con eso facilitamos que lleguen los padres, que puedan estacionar, bajen los chicos, los ayuden a cruzar y siguen. Y después tenemos, ¿qué otro colegio nos falta? No, esos son los colegios. ¿Al mediodía funciona igual entonces? Al mediodía sí, o sea, ya tenemos los horarios de la salida de los chicos y va la gente de nosotros y la gente de emergencia. Bueno, nosotros estamos viendo, esta es calle Ameguino, tenemos subiría, hay semáforos y está la calle Mitre, donde muchos chicos vienen desde la zona norte. Una buena noticia, me dijo hace rato, que hay para brindarle a la gente. Así es, es una de las arterias que se va a semáforizar porque es un punto crítico. Ahí sucedieron siniestros viales y más que bajan los chicos de los colectivos, es un punto peligroso para que crucen los chicos. Entonces lo que se va a hacer es semáforizar esa arteria. Perfecto. Javier Bárbaro, se escucha el licenciado Luis Nero. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. En cada uno de los lugares donde se encuentra el sube y baja, suponemos que hay inspectores de tránsito. ¿En qué horarios los encontramos en ese lugar? Hola Javier, buen día, ¿cómo te va? Bueno, nosotros venimos a partir de las 7 y media de la mañana, los chicos empiezan en algunos colegios, entran 8 menos cuarto, a las 8, después 8 y cuarto y 8 y 30 es el último turno que entraría. Entonces todo el horario que están de entrada y el horario de salida, y al igual que en horas de la tarde, estamos presentes con la gente de emergencia. Licenciado, me da intriga el tema de la salida, porque en la entrada el chico se baja del auto y entra directamente al establecimiento educativo, pero en la salida por ahí hay que esperarlo un poquito más. ¿Cómo se organizan para que pueda salir del establecimiento educativo y ya esté el papá también en la puerta, en donde está esa dársena pintada, donde dice sube y baja? Claro, ese es un problema, el tema para subir los chicos, cuando vuelven a la casa. Entonces los padres se van estacionando en las cuadras anteriores y cuando es el horario de salida, se van acercando. Entonces ahí tratamos nosotros de que sea algo fluido, para que vayan subiendo los autos y vayan arrancando. Está bien, debe ser bastante complicado, como me imagino que debe haber sido complicado lo que pasó ayer con organizaciones sociales, marchando por calles de la ciudad y cortando directamente las calles para evitar la circulación de vehículos. ¿Cómo lo manejaron ayer? Claro, ese es siempre un problema que nosotros tenemos a diario, o sea, tenemos organizada a la gente en determinados puntos y pasan estas manifestaciones y tenemos que sacar gente que estaba organizada para ir a otros puntos a ordenar el tránsito en esas arterias que está la gente caminando y que están haciendo protesta. Claro, ¿con cuánta gente están trabajando? Antes de pasarlo al tema de las licencias, que nos están martirizando los televidentes para que se lo preguntemos. Digo, ¿cuánta gente hay hoy disponible en movilidad urbana para sacar a la calle y ordenar el tránsito? Con el sube y baja y con los otros puntos que son neurálgicos y crónicos de caos vehicular, ¿no? Y más o menos ahora contamos por día, por una hora de la mañana, poner 40 personas. Eso es con lo que contamos para que salgan a la calle a ordenar el tránsito. Bien, ahí está. Bueno, estamos viendo también oficiales de tránsito que están allí los agentes de tránsito, bien digo. ¿Al frente se puede parar donde está el auto rojo? Sí, 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 ahí está permitido estacionar, hay un cartel. Bien, perfecto. Y también donde no está el sube y baja, veíamos un vehículo estacionado en la parte anterior y en la parte posterior también. Allí sí se puede estacionar. Y me decía, en María Auxiliadora han sacado la posibilidad de estacionamiento sobre la calle. Ahora, ¿no es inconveniente en cuanto al hallazgo de un lugar para estacionar teniendo en cuenta que figura IPB, figura un montón de lugares donde habitualmente están llenas su playa de estacionamiento y la gente que trabaja allí deja los autos sobre la calle, más teniendo en cuenta que frente a María Auxiliadora no es que haya la mayoría de comercio, sino viviendas particulares. Así es, no, eso sí hicimos un relevamiento nosotros antes, hablamos con los vecinos, pero sí, desgraciadamente, o sea, ya no podés estacionar y bajarte a trabajar y dejar el auto ahí. Hay que caminar un poco y tendrás que dejarlo en otro lugar que sea próximo, pero es para la mayor seguridad de los chicos que van al colegio. Entonces, eso es lo que hemos priorizado. Bien, 7.56, entiendo que ya se ha hecho la entrada de los niños en este establecimiento educativo, no hemos visto otro vehículo, ¿no?, que esté en el lugar. Todavía, o sea, están los chicos, si ven, hay una cola, están por entrar los chicos y ya empezarán a llegar los que vienen en auto, entonces ahí van a poder observar cómo funciona bien. Igual, ponlele, en donde bien se puede observar, después si querés vamos, en Santa Teresa y en el sentido del estero, ahí sí, ahí casi la mayoría va en automóvil, entonces ahí va a ver cómo es el funcionamiento. Bien. Estamos cerquitos. A ver si podemos mostrar de nuevo si va llegando alguien, así vemos cómo funciona esto. Recién lo veíamos con una, me parece que era docente, la señora que llegaba, se acercaban hacia el cordón. Recuerda, donde está pintado en amarillo no se puede estacionar. Cordón pintado con amarillo no se puede estacionar, eso lo hemos aprendido con el paso del tiempo. Pero, como decía el licenciado Luis Nerón, hay muchos chicos que sí van en auto en otros establecimientos educacionales y aquí hemos visto una fila realmente importante de chicos que van a lo mejor en colectivo, que pueden parar en la esquina o vienen sobre calle Mitre, como decía Eduardo, provenientes del norte de la ciudad. Bueno, allí están pintados. Yo aprovecho hasta que tengamos la posibilidad de ver a alguien que hace el sube y baja, de preguntarle por las licencias. Hay mucha gente que se está comunicando, Luis, y nos dicen, tema renovación de licencias de conducir, horarios de atención, turnos y si es obligatorio volver a rendir. Y bueno, o sea, los turnos son los que se han habilitado ya en la turnera y siempre hay gente que no asiste a la cita, como se ve estos dos días que ha estado lloviendo, iba gente, se acercaba a tránsito y pasaba directamente al salón porque no había gente, había dos personas. Y después el que necesite algún turno de emergencia, esto yo lo repito, por alguna necesidad, puede acercarse por tránsito, hacer una nota y nosotros les damos un turno de emergencia. Bien, bueno, ahí está para la gente que estaba consultando. Justo vimos un vehículo, frenó allí, la mamá ayudó a bajar ese niño y ya directamente se retiran del lugar. Claro, está muy bien organizado, la verdad que no se demoran casi nada para que los niños puedan bajar. Ahora queda simplemente la fila para que puedan ingresar con todo el protocolo. Más teniendo en cuenta que hay inspectores de tránsito en el lugar y eso hace que la gente siga a rajatablas las indicaciones correspondientes. Ahora, el día que no haya inspectores de tránsito, yo le digo que va a haber muchos que van a estacionar, van a bajar con los chicos, los van a dejar, van a esperar el izamiento de la bandera y todo eso porque es lo que habitualmente pasa o no pasa, Luis, de autos que se estacionan en los lugares donde dice específicamente, como por ejemplo, calle Alvarado al 500, prohibido estacionar. Exactamente, lo que hemos visto mucho que los padres se quedan a esperar y por ahí bajan a la calzada es en la avenida Belgrano, a donde está la escuela UEME. Ahí hay muchos padres que clavecen porque van chicos chicos en primer grado, entonces que se quedaban a observar hasta que los chicos entraban a la escuela. Entonces, eso sí, con respecto a estas preguntas que me hiciste, te quería responder del tema de la licencia. O sea, se vuelve a rendir el examen y se tiene que hacer todo de nuevo cuando vos has dejado pasar de la renovación de la licencia 90 días. Ah, bien. Si vos lo hacés en el término de 90 días la renovación, lo único que tenés que hacer es los exámenes médicos, nada más. Entonces, no hay que rendir, no hay que hacer curso, no hay que hacer nada de eso. El tema es si vos dejás pasar los 90 días... Claro. Y continúa la prórroga para aquellos que se les venció el carné durante los días más estrictos de cuarentena que no se podía hacer absolutamente nada. Sí, 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 sigue la prórroga y es de las licencias que vencieron el 17 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. Seguramente el secretario emitirá otra resolución para alargar ese plazo. Y en el caso de aquellos que van a sacar su carnet por primera vez, ¿en qué consiste el examen? ¿Es solamente teórico o hay práctico también? No, no, no. Los que van a sacar por primera vez hacen primero un curso virtual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que ahí es la paralicencia por primera vez. Después de eso tienen que ir a tránsito, hacen un curso presencial que es de tres horas. En ese curso presencial se les da todas las últimas pautas que tienen y más o menos las preguntas que se pueden hacer. Una vez que aprobaron el examen ese teórico recién pasan a la parte práctica que es la avenida Artiga. Ahí se toma el examen práctico. Le comparto mensajes que tienen que ver con el sube y baja que empezaron a llegar de muchos papás y televidentes. Buen día. Un semáforo en Alsina y Dianfunes para la Escuela Jacoba Sarabia. ¿La han tenido en cuenta a esta escuela para un posible sube y baja o que estén también allí agentes de tránsito? Sí, la Jacoba Sarabia está contemplada en el plan que tenemos y bueno, yo creo que los meses que vienen ya se podrá instalar algún semáforo ahí. Buen día, bien informados. Tendrían que levantar los estacionamientos medidos frente a las escuelas para dar mayor fluidez al tránsito, nos dice Sabino. Por otra parte, nos dicen buen día en el Colegio Santa Isabel de Hungría. ¿Cuándo pintarán esas dársenas ya que allí se necesita orden en el tránsito urgente? están pidiendo. Sí, es verdad, ahí en el Santa Isabel de Hungría, o sea, dentro de lo que tenemos que señalizar, está, y yo calculo que ya la semana que viene se llegarán por ahí a pintar. Y respecto a levantar el estacionamiento, lo que pasa es que como hay permisionarios, el tema es que primero tenemos que consensuar con ellos a dónde lo podemos trasladar. y van quedando pocas cuadras que más o menos puedan trasladarse a la gente a los permisionarios. Bien, le continúo leyendo algunos mensajes, me parece que un punto complicado es el de Colegio María Auxiliadora, nos dicen, bueno, también la ciclovía, calle Alvear que estábamos compartiendo, por acá nos dicen buen día, no se consiguen turnos del año pasado para tránsito también, esto si lo puede volver a explicar, ¿cuándo podemos sacar un turno para renovar la licencia de conducción? No seamos, sí, es verdad, hay mucha gente que no puede conseguir turnos, entonces en esos casos yo les pido que se acerquen por la Santa Fe 545, pidan hablar conmigo y vemos el caso especial que es, en este caso que ya está hace mucho pidiendo y nosotros les damos un turno de emergencia. Como te decía, hace dos días había por él donde entran 10 personas, había dos atendiéndose, la otra gente no había ido porque era cuando estaba lloviendo. y suele pasar. Nos siguen preguntando, nos hacen una apreciación, dice, ¿no se consigue turno desde el año pasado para tránsito? Bueno, toda esa gente que no consiga turno, que se llegue por tránsito, lo que sí yo pido es una pequeña nota que la hace ahí mismo y que la presente para yo justificar por qué razón le di el turno. entonces yo con total atención se los doy al turno, no hay problema, los que no consiguen por internet se los damos. Y si hay capacidad ese día hay mucha gente que va y yo me voy a fijar al salón y si hay lugar pasa directamente. Ayer fui a renovar el carnet que se me venció en octubre y me dijeron que ya pasaron los 90 días y que tengo que rendir de nuevo. Sí, eso es así, desgraciadamente, cuando pasan los 90 días tiene que volver a hacer todo el trámite de la licencia, es como si sería una licencia nueva, tiene que hacer el curso, tiene que rendir, lo único que no rinde es la parte práctica, pero la teoría sí. Pero, ¿no tiene nada que ver con la prórroga entonces, esto que nos marcaba desde marzo 2020 a marzo 2021? Claro, no, 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 la prórroga sí está vigente, pero hay gente, no escuché bien, pero hay gente que se le venció la licencia mucho más antes, o sea, antes de la prórroga, o sea, antes de la pandemia, entonces ahí sí o sí lo tiene que hacer. Ahora, lo que se le vence dentro del periodo, o sea, de la pandemia entre el 13 de marzo del 2020 y el 31 de marzo del 2021, no, no tiene que hacer porque entran en la prórroga. Claro, que se le venció 2019, y tiene que hacer los exámenes. Claro, 2019 sí, o ponele que se le haya vencido en febrero del año pasado. Ese no, entre la prórroga, claro, entre la prórroga que se le venció a partir del 13 de marzo del 2020. Y según este televidente se le venció en octubre de 2020 ¿y quieren hacerlo rendir nuevamente? No, 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 ese no, que me vaya a ver y yo le soluciono el problema, pero no tiene que rendir. Perfecto, por eso le dijeron ayer en el Libertad. ¿No sigue escribiendo el televidente? Está como loco. Sí, lo han informado mal porque, no, no, dígale que se llegue por la calle Santa Fe y ahí lo vemos y no, 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 pero no tiene que rendir. Perfecto. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? En realidad la pregunta más importante creo a esta altura es ¿por qué ya no hay turnos para el mes de marzo? Y en marzo ¿cuándo voy a tener la chance de sacar un turno para el mes de abril? O sea, ahora se va a volver a habilitar la turnera el último día del mes de marzo. 31. Ahí va a tener, o sea, la posibilidad, exacto, 31, entonces ahí va a tener la posibilidad de sacar los turnos para el mes de abril. Lo que pasa es que la gente está esperando, saca los turnos y hay un montón de gente que no va. Nosotros teníamos un porcentaje hace dos semanas de un 40% y ahora el porcentaje de la gente que no asiste es de un 30%, o sea, es alto el porcentaje. Bien, bueno, le cuento que siguen llegando muchísimos mensajes de diferentes escuelas y también de algunos barrios. Tenía barrio 20 de junio, me parece también que estaban pidiendo un semáforo por acá Escuela Sarmiento y toda la Alvarado no respetan el estacionamiento, están los carteles. ¿Cómo hacen en esta escuela en particular que está en pleno centro? Así es, es una característica sobre la calle Alvarado que no respeta los carteles que está prohibido estacionar. Todos se estacionan de mano derecha, lo que tenemos que hacer ahí es control y hay que multar a los que mal estacionan ahí y ahí hacemos, específicamente en la escuela Sarmiento se puede estacionar a la derecha para que desciendan los alumnos y hay inspectores de nosotros colocados en las esquinas para que los ciclistas que pasen por la ciclovía se bajen de la bicicleta y pasen caminando por esa parte. Al igual que la avenida Belgrano tiene que pasar caminando entre Valcarce y Mitre. Bien, ¿dónde está el Colegio de Sue y la Escuela Güemes? La permisionaria de calle del Santa Isabel de Hungría no da recibo y sé quién hace los controles a los permisionarios. Por otro lado, la Escuela Sarmiento y toda la Alvarado no respetan el no estacionar. Alvarado al 300, el cartel dice específicamente prohibido estacionar. Buen día, yo tengo el primer problema que es no poder sacar turno para antecedentes que es lo que me piden para renovar mi licencia ya que es profesional. A mí se me venció el 31 de enero. Por favor, les pido una respuesta ya que estoy mirándolos desde ya. Muchas gracias. Sí, eso de los antecedentes penales es la parte de la policía. Se han tenido antecedentes provinciales y nacionales. Los nacionales creo que no hay problema pero los provinciales sí, hay mucho problema con ese tema de sacar. Eso no depende de nosotros, eso depende directamente de la policía de la provincia. Los domingos lo hacían, perdón, ayer nos llegaba un mensaje y los domingos hacían antecedentes en la policía. Bien, y la última, Luis, y agradeciéndole muchísimo su gentileza. Nos hacen una acotación que me parece que es válida, que es, la gente que está en el hiper libertad depende de usted, depende de movilidad urbana de la municipalidad, digo, y por qué esta persona puede no saber que la persona que fue a renovar su carnet de conducir no tiene que rendir. Sí, lo que pasa, te explico, hay gente que se está incorporando, que es gente nueva que trabajaba en otras áreas de la municipalidad, entonces se están pasando de la demanda que hay de licencia, entonces puede ser que no haya, o sea, dado bien la información, pero es así como yo te digo, o sea, que se llega por la Santa Fe y yo se lo soluciono al problema. En un ratito le estamos mandando todos los mensajes que van llegando Luis con los números de teléfonos correspondientes para que usted, si tiene un tiempo que creo que no le va a sobrar demasiado, pueda contactarse con estos televidentes y a través de su oficina de prensa o usted en persona poder asesorarlos en cuanto a todos los requerimientos que hay. Y desde ya le digo que Calle Santa Fe se le va a llenar de gente, así que habilite el estacionamiento en Calle Santa Fe.